A la calle salí y compré un cartón, telepingo jugué y mi vida cambió porque siempre elegí. Soy Edgar Renéa de Caragua, Costa de Guaté, jugué al telebingo y me saqué este hermoso premio que es un motocarro que me va a servir de mucho para mí y le he dicho a la gente que juegue, que pruebe su suerte y que Talimán cumple. Vos sabés amigo que es la primera vez que jugué y ya tengo aquí y presenté un hermoso premio amigo. No, 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 primera vez ah. Sí, sí, así mismo es, la primera vez. ¿Este es de Popama? Sí, por suerte, la suerte uno a veces amanece y no vaya con esto, ¿verdad? En Caragua también telebingo es número uno.